... ¡Vamos, vamos! Bien, Tañán. Bien, Tañán. Bien Tañán. Bien, Lene. Bien, Bíblen, bien. Bien, alas. Bien, alas. Bien el carajo. Bien, Lucas. Bien. Dale, Vуватиano, dale. Dale, más. Dale, dale, dale. ¡V documentation. Agarre. ¡Dale! ¡Damián! ¡Damián! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Fito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale! 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 ¡Dale, ale! ¡Sí! 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 ¡Ahí va! Girá, Manu, girá. Hacia adentro, hacia adentro. Mano afuera. ¡Alto! ¡Fuerza! ¡Fuérrate! ¡Bien guardado! ¡Bien guardado! ¡Bien guardado! ¡Bien guardado! ¡Bien guardado! ¡Ya vamos a los primeros! ¡Bien guardado! ¡Bravo! ¡Bien guardado! ¡Bien guardado!